Muy buenos días amigos de BPI TV. Establecemos este contacto en vivo y directo cuando son las 10 y 59 minutos de la mañana. Nosotros nos encontramos en el centro de la Ciudad de Mérida, donde se está realizando la presentación de una campaña por parte del movimiento feminista, de la organización feminista 100% Estrógeno, quien es precisamente una organización encargada de la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Nosotros vamos a conversar con Violeta Santiago, quien en este caso es la representante de 100% Estrógeno, para que nos explique acerca de la campaña que están desarrollando la segunda en la política. Muy buenos días. Buenos días, José. Gracias a los medios de comunicación por darle cobertura a la campaña que hoy estamos impulsando desde 100% Estrógeno. Como ya dijiste, es una organización defensora de los derechos humanos de las mujeres que busca visibilizar y defender los derechos que nosotras tenemos. En esta ocasión, estamos poniendo a la palestra un tema del que poco se habla, que ha sido la participación accidental y precaria que ha tenido la mujer venezolana, a pesar de estar muy preparada en nuestro país. ¿Cómo han logrado, digamos, obtener los resultados para desarrollar este trabajo o para presentarlo? ¿Cómo ha sido este proceso? A través de investigaciones estadísticas que nos han dicho, por ejemplo, que a lo largo de la historia política del país hemos tenido nada más tres candidatas a la presidencia, de las cuales ninguna ha llegado a ser presidenta. En el caso particular del Estado de Mérida, por ejemplo, en la representación de la Universidad de los Andes, nunca hemos llegado a tener una rectora en la universidad, a pesar de tener tantas mujeres preparadas para poder asumir este puesto. También queremos visibilizar cómo las mujeres son ridiculizadas, cuando, digamos, pueden ser competencia para algún candidato masculino. Y simplemente lo que hacen es atentar contra su integridad, ridiculizándolas, pero, sin embargo, hay mujeres que se han mantenido en la política venezolana. ¿Esta campaña solamente busca mostrar esta información o tiene algún otro objetivo? Sí, mostrar cómo la participación que la mujer ha tenido y, además, cómo ha sido dejada a un lado, por eso se llama la segunda en la política, que a pesar de que la mujer tiene capacidades para ejercer y llevar un país o una universidad, no ha llegado a estos puestos, porque siempre va a salir la representación masculina a mandar. En el caso, por ejemplo, particular de Mérida, actualmente hay un clima de elecciones, de lo que serán las elecciones de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes en enero, en donde entendemos que hay cuatro representantes masculinos y una sola representante femenina, quien es Ornela Gómez. Sí, bueno, esto es un caso micro que se vive, por ejemplo, en Mérida, pero que es un ejemplo de lo que se vive a nivel nacional. Hay cuatro representantes masculinos y hay una sola representación femenina. Entonces, lo que queremos mostrar es precisamente esto, que hay mujeres capacitadas, sin embargo, solamente tenemos una candidata en esta ocasión. Muchas gracias por las declaraciones. Amigos de BPI TV, esto es parte de la campaña que se está desarrollando desde acá del Estado de Mérida y es importante destacar que a pesar de que el origen de esta campaña es acá en el Estado de Mérida, pues tiene una participación a nivel nacional gracias a diversas organizaciones que se encuentran en otros estados de Venezuela y 100% Estrógeno siempre ha trabajado en conjunto y han mostrado sus diferentes trabajos y en alguna ocasión también los hemos visibilizado a través de las pantallas de BPI TV. Ve en esta conexión en vivo directo cuando son las 11 y 3 minutos de la mañana. Nosotros finalizamos este contacto informativo reportando desde el Estado de Mérida, José Rojas, BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!